Hola, mi nombre es Guillermo Balboa y el objetivo de este videotutorial es desarrollar el práctico descarga de mapa de rendimiento y visualización en GIS o sistema de información geográfica. Al inicio algunas recomendaciones. Básicamente este es un videotutorial que tiene como soporte además una guía paso a paso que es la que están viendo en pantalla, que es la que ustedes tienen en sus manos en este momento para poder realizar el práctico. El objetivo entonces es adquirir habilidades en el manejo del software específico para descarga de datos de monitor de RINDE y generación de archivos shapes, que es el tipo de archivo que utilizan los sistemas de información geográfica, para visualizarlo y procesarlo posteriormente. En este primer práctico les vamos a mostrar además algunas herramientas básicas que vamos a invertir tiempo para explicarlas porque luego la van a ir usando en diferentes prácticos o actividades sucesorias. Una vez definido el objetivo, los programas que vamos a emplear en este caso es SMS en su versión de prueba. Pueden descargarlo de este link. Lo ideal es que cuando comiencen a hacer este práctico ya lo hayan descargado, al igual que el software de información geográfica Quantum GIS en su versión 3.12. Es muy importante que empleen la versión que les indicamos. Si tienen alguna versión anterior o posterior, algunos de los pasos que vamos describiendo pueden no ser similares. En este caso esta es la versión más nueva al 7 de abril de 2020 y vamos a desarrollar todos los prácticos con esta versión. El video tutorial aquí está en blanco pero les va a figurar en su documento cómo pueden acceder al tutorial de YouTube y el link de Dropbox para poder obtener los archivos que vamos a emplear. Esas son las recomendaciones que leímos y básicamente lo que tiene la guía es un listado de procedimientos paso a paso para poder completar el ejercicio. Lo primero entonces que se recomienda es bajar estos dos software e instalarlos. Una vez que instalen estos software vamos a continuar con el práctico. Una aclaración en el caso del software SMS deben poseer además de la conexión de internet durante la instalación porque le va a permitir, el software les va a pedir que instalen algunos complementos que generalmente no están instalados en sus computadoras y que el software los necesita para bajarlos. En este caso usamos SMS porque es una plataforma que permite la lectura de tarjetas o monitores de diferentes marcas pero el procedimiento sería similar en alguna plataforma específica de alguna marca de monitor o de cosechadora que les permita exportar los datos. El proceso similar va a ser similar en todos los en todas las plataformas. Eso lo que voy a hacer en este momento es mover mi tutorial hacia mi segunda pantalla para poder seguirlo con ustedes. El punto, el primer punto indica que en el panel de control debemos indicarle a nuestra máquina que el idioma es el inglés. Y para eso, ¿por qué es importante esto? Porque la separación decimal, sobre todo en SMS, debemos asegurarnos que sea el punto. Yo no lo voy a hacer ahora porque mi sistema ya está en inglés pero básicamente ustedes deben ir a panel de control y ahí en configuración regional, en tiempo en este caso y lenguaje, deben poner que aquí están en Estados Unidos, que usen el idioma inglés. Si van a la selección en ese caso, ustedes ya ven que en mi computadora ya está el formato de inglés de Estados Unidos. Si no lo seleccionan de allí, esto depende del Windows que ustedes tengan. Minimizamos y vamos al segundo paso que dice instalar SMS. Deben tener todos los Service Packs de Windows, que es lo que ya les recomendé hacer antes de comenzar el tutorial. El tercer paso dice descargar y copiar la carpeta en la carpeta P1 del Practic 1 en la nueva carpeta que pondremos en el C y se llamará IAP de Introducción a la Agricultura de Precisión. En ese link de Dropbox que les indicamos, deberían ir al C, al disco C de su máquina y generar una carpeta que se llame IAP, nueva carpeta IAP, doble clic y ahí adentro pegan el P1 que es el Practic 1. Si se ve en el Practic 1 van a tener la guía de trabajo práctico que les estoy diciendo y la tarjeta que es la información con toda la tarjeta, la información que viene copia directamente de una tarjeta de una cosechadora X. Bien, el cuarto paso dice que abramos el software SMS. Yo voy a ir a mi barra de inicio, voy a buscar el software y básicamente le hacemos clic al software y se nos va a abrir la versión del software que instalamos. La primera parte dice entonces que agreguemos, esta es la vamos a explicar, tenemos aquí seleccionar donde vamos a guardar los proyectos y lo que nos dice el sistema que agreguemos el tutorial un nuevo proyecto. Creamos un proyecto vacío que es lo que está aquí y ponemos OK. Lo segundo que nos va a pedir es un nombre y el nombre que les indica la guía es AGP o IAP. Vamos a ponerle introducción a la agricultura de precisión, IAP. Eso lo voy haciendo para que ustedes tengan tiempo. Lo ideal de esto sería que ustedes tengan una segunda pantalla donde esté el video tutorial y puedan ir parándolo para poder ir haciendo los pasos. Y si no, lo van haciendo a la velocidad que les estoy mostrando yo. Ponemos aceptar y básicamente lo que hace es generar ese nuevo proyecto. Una vez que lo generamos, ese es el punto 4 de la guía, vamos al punto 5 que básicamente es abrir el proyecto. Hacemos clic y ponemos abrir el proyecto. En este caso vemos que tenemos la ventana del software. Tenemos nuestro panel de opciones. Aquí le ponemos intenta actualizar, le vamos a decir que no. Básicamente tenemos los proyectos, leer archivos, tenemos varias opciones. Lo que vamos a hacer, clic es en leer archivos. Vamos a ver que el árbol aquí está vacío porque el proyecto está vacío, está recién creado. Leemos los archivos y para leer una consola vamos a usar la primera opción. Que dice leerlos desde un monitor de campo. Vamos a estar aquí. Comenzar a leer. Y lo que vamos a hacer, este monitor que vamos a usar nosotros, en el punto 6 dice seleccione la máquina cosechadora. Es decir, la consola. En este práctico leeremos una tarjeta de John Deere. Y se recomienda dejar la opción buscar todo. Entonces buscamos, aquí tenemos el listado de diferentes monitores y diferentes formatos. Vamos a buscar el de John Deere. Y si no sabemos cuál de estos es específicamente, vamos a hacerle caso a buscar todos los tipos. El primer caso. Y después vamos aquí a esta carpeta para buscar automáticamente en un directorio que le digamos todos los archivos. Seleccionamos esa opción e iniciamos la búsqueda automática. Cuando le iniciamos la búsqueda automática, nos va a pedir que vayamos a la carpeta donde está la tarjeta. Y recuerden que lo pusimos en el disco C, la carpeta IAP. En práctico 1, tarjeta. Al seleccionar tarjeta ponemos OK. Y automáticamente nos dice que son estos los archivos encontrados. Iniciamos la búsqueda como dice el paso 6. Nos dice que ha encontrado archivos. Y vamos a comenzar el procesamiento de esos archivos. Este proceso que acabo de hacer clic ahora puede tomar diferente cantidad de tiempo de acuerdo al procesador que tenga nuestra máquina. Y a cuán grande sea la tarjeta. Y si hay una tarjeta que tiene, por ejemplo, muchas cosas cargadas. En esa primera opción les hubiese aparecido un listado mucho mayor. En este caso vemos que tenemos lo que se llama árbol de administración. Tenemos el productor. En este caso dice Sanguinetti. Y dos campos, establecimientos. María Teresa y Mariela Enchaján. Si vamos a ver entonces el punto 7 de la guía de trabajo práctico. Dice visualizar el directorio que se presentará como un árbol de administración. Management tree. Está en inglés en este caso. En él se podrán ver los campos, los clientes que fueron cosechados por esa máquina. Y los que estén en negrita. En este caso están todas en negrita. Son aquellos que tienen datos. Si desplegamos en el punto 8 a Sanguinetti, vamos a ver que están los dos establecimientos. Entonces elegimos, por ejemplo, como dice la guía, María Teresa. Hacemos clic en María Teresa. Tenemos dos lotes. 19B Rafa y 19B. Que corresponden a los mapas de rendimiento de un ensayo que se realizó en la campaña 2016-2017 de nitrógeno por densidad. Vamos a continuar con la guía donde dice que en el punto 8 ampliemos el número 19B. Hacemos clic. 19B. Y vamos a ver que figura el año de cosecha. Que es una actividad de cosecha justamente la que he registrado. De maíz. El 887. Y las diferentes, estas diferentes líneas son los diferentes. Si uno le hace clic, por ejemplo. Son las diferentes pasadas que fueron guardadas por separado. Si uno le hace clic directamente aquí al híbrido, a la especie al híbrido, va a figurar aquí debajo el mapa de toda esa cosecha. Es muy importante en esta versión de prueba que no iniciemos el nuevo mapa porque si no va a correr los 15 días gratuitos. De todas formas, aunque se venzan esos 15 días, uno puede seguir exportando información sin tener que usar el software, la parte de licenciado. O sea que eso es bueno. Bien, entonces estamos, como dijimos, en el punto 8. Y completamos el punto 8. Vamos a Green Harvest. Seleccionamos maíz. Y nos figura aquí debajo el mapa de colores. Entonces, lo que queremos hacer ahora es exportar este archivo a un sistema de información geográfica, que en este caso es Quantum, el software que vamos a emplear nosotros. Entonces, lo que realizamos ahora es la exportación. Hasta ahora entonces, ¿qué hicimos? Instalamos los archivos. Instalamos los software. Copiamos los archivos a la carpeta en la cual íbamos a emplear para hacer todas las actividades. Abrimos el primer software, que es el que lee multiplataformas. Seleccionamos que queríamos cargar datos y que era una cosechadora Yondir. Buscamos la tarjeta en nuestro disco y le pusimos leer archivos e importarlos. Cuando los importamos, nos generó este árbol con el productor, los campos, el lote y la actividad que en este caso es cosecha de maíz. Entonces, para exportarlo, le vamos a hacer clic con el botón izquierdo, botón derecho sobre el nombre y vamos a poner exportar aquí. Ese es el punto 9 de la guía, exportar. Se va a abrir un cuadro de diálogo y básicamente lo que dice el punto 9 dice exportar el mapa de maíz 2017 del 17B Rafa del productor sanguinete. Para ello, clic con el botón derecho sobre el cone y se desplegará la ventana. En su última fila tiene la opción exportar. Seleccionamos como método de exportación un formato genérico, que es este que está viendo ustedes en pantalla. Elegimos exportar a un formato de archivo genérico y luego iniciar el proceso de exportación. O sea que esta es la opción, iniciar el proceso de exportación. Nos va a preguntar qué tipo de archivo y lo que queremos, como dice la guía, es un CSV. O sea que es coma del Invented Text. Coma Separated Value. Vamos a hacerle clic entonces a exportar el archivo en el formato establecido. Nos va a pedir que lo guardemos en un lugar, en una carpeta, seleccionar la carpeta destino. Y recuerden que generamos nosotros esa carpeta en el C, que se llama IAP, práctico 1. Y ahí vamos a darle el nombre al CSV. Que la actividad práctica nos indica que lo guardemos como ensayo.csv. Entonces vamos a escribir aquí, ensayo, ensayo, y la extensión se va a agregar automáticamente. Ponemos guardar y automáticamente acabamos de exportar el ensayo. Estamos en el punto 9 de la guía que tienen ustedes en papel. Bien, lo que vamos a hacer ahora es cerrar este software porque ya no lo vamos a usar. Y lo que vamos a hacer es abrir ese archivo. Yo ya tengo aquí mi carpeta en el disco C, Introducción a la Agricultura de Precisión, el práctico 1. Y tengo el archivo ensayo que acabo de crear. Lo que vamos a hacer es botón derecho sobre el archivo y lo vamos a abrir con Excel. Si no tienen Excel en su menú desplegable, buscan aquí, seleccionan otro programa y buscan la opción de Excel. Cuando se abre Excel, lo que vamos a ver básicamente es un listado, una tabla con todos los atributos. Vamos a ir, voy a seleccionarlos aquí con doble clic para que vean los nombres de todos. Básicamente lo que está en la primera línea son los nombres de los atributos. Este es el atributo longitud, latitud, este es el nombre del campo, esta es información anexa sobre el monitor, el producto, que en este caso es maíz, y en ese caso le indicaron 887. El número identificador de esa fila que va a ser único para cada punto del mapa, la distancia desde el inicio y un montón de otros. Por ejemplo, tenemos la fecha aquí, tenemos el ancho del cabezal, tenemos la humedad. Y lo que vamos a buscar acá es lo que nos dice el punto 10, que es visualizar el archivo en Excel y buscar el campo yield mass dry tons per hectare. Entonces esto está en inglés, básicamente es rendimiento, masa de rendimiento seco en toneladas por hectare. Acá está, este es el campo que vamos a modificar y nos indica que le asignemos el nombre rendimiento. Entonces vamos a poner ahí rendimiento. Esto es simplemente para que ustedes puedan, para que podamos trabajar más fácilmente con los campos. Este campo en este caso en John Deere se llama de esa forma, pero en otros monitores puede llamarse distinto. Lo que entonces tenemos que buscar es la columna que se llame, que nos indique el rendimiento seco del cultivo. Y la unidad podrá ser, en este caso, toneladas por hectare, podrá ser kilos por hectare. O si estamos en otro país, puede ser bushels por acre u otra unidad. Lo que tiene que estar bien claro es eso. En los últimos años se ha estandarizado bastante todo este tipo de cuestiones, por lo cual las unidades generalmente se expresan en toneladas por hectare. Bien, cuando hacemos eso seguimos la guía y nos dice que cambiemos por rendimiento y la aclaración que les acabo de hacer que depende del fabricante esto. Es el punto 10, entonces lo que vamos a hacer ahora es guardar esos cambios. Hacemos clic en guardar y cerramos Excel. Bien, hasta ahora lo que hicimos entonces es, luego de exportarlo, abrirlo, cambiarle el nombre a un campo, recorrer un poco el archivo y cerrarlo. Una de las cosas que olvidé hacer y que lo voy a hacer rápidamente es mostrarles cuántos puntos tiene este mapa. Este archivo tiene, cerramos, tiene, es bastante pesado, tiene, no tiene tantas figuras, tiene 4786 puntos. Hay mapas que son mucho mayores. Ahí está el número total de puntos que tiene el archivo. Vamos a cerrarlo y vamos a continuar con nuestra guía. El punto número 11 indica abrir Quantum GIS y poner el software en español. Si es la primera vez que lo hacen, vamos a inicio, programas, buscamos Quantum GIS 3.12, Quantum GIS Desktop. Quantum GIS es un GIS que es de código abierto y es una plataforma colaborativa, o sea que cualquier persona alrededor del mundo puede aportar, realizar sus aportes a este software. En este caso lo primero que hacemos es entrar y vemos que el idioma, este en inglés, tenemos la barra de opciones arriba y algunas otras barras que vamos a ir explicando después. Este sería nuestra área de trabajo y aquí tenemos lo que serían las capas y aquí tenemos las diferentes, otras diferentes opciones que en este caso las vamos a cerrar. Vamos a dejar solamente las capas así. Bien. Básicamente lo que vamos a hacer al inicio es ir a configuración, opciones e indicar el idioma preferente que es el español. Buscamos español de España. Y una de las cosas también importantes en el software es lo que nos pregunte si queremos emplear la configuración de sistema para las unidades o cambiarla. En este caso yo le puse que usamos inglés Estados Unidos para no poder tener equivocaciones. Entonces seleccionamos el idioma y el tipo de formato de los números, la fecha y la moneda. Ponemos ok. Para observar el cambio aquí lo que tenemos que hacer es cerrar el software. Clic allá en el botón de cerrar software y lo abrimos nuevamente. Cuando lo abrimos nuevamente van a ver que va a abrir el software en el formato con su texto en español. El tiempo que tarda en iniciar QGIS varía de acuerdo a la velocidad del procesador de sus máquinas y a la memoria. No intenten abrirlo varias veces porque lo va a abrir varias veces luego. Entonces en este caso ven que relativamente rápido lo abre. Y ahora tenemos nuestros menús, la mayoría de los menús en inglés. Es importante destacar eso porque hay algunas opciones que siguen permaneciendo en inglés. Pero la mayor parte de los pasos están todos en español. Lo otro que vamos a hacer ahora es indicarle el sistema de referencias de coordenadas. Eso ya si recuerdan en la clase teórica es muy importante el sistema de referencias de coordenadas. Al inicio cuando comenzamos con estos temas era mucho más complicado. Pero hoy en día ya se ha estandarizado a que el sistema que se emplea para coordenadas geográficas es el WGS84. El sistema de referencias es el WGS84. Y luego para las proyecciones la proyección que nos corresponda dentro de WGS84-UTM20S. En este caso Argentina. Es la faja de coordenadas pero eso lo vamos a ir viendo en otros prácticos. Vamos a ir a configuración entonces. Vamos a ir a opciones. Como dice el punto número 12. Y en CRC. CRC. Bien. Seleccionamos que el CRC para nuevos proyectos usar el sistema de referencia de la primera capa añadida. Y el sistema de referencias coordenadas para las capas. Esto es para proyectos de la primera. Para capas. Dejamos WGS84 como genérico. Y cuando aquí dice cuando no hay un SRC asignado le vamos a decir que nos pregunte. Preguntar sistema de referencia. Eso es muy importante. Porque un error en este punto puede hacer que todo lo que hagamos esté mal. Y la explicación de eso es todo lo que vimos en la cuestión teórica. Si estamos en distintos sistemas de referencia la ubicación espacial puede variar. Pero si uno sabe el sistema de referencia original. Uno puede asignarlo y puede transformar de un sistema a otro. Esto lo vamos a hacer una sola vez. Y esto ya va a quedar guardado en nuestro sistema. O sea que estos pasos no hay que repetirlos cada vez que ingresamos al software. Para continuar lo que vamos a hacer ahora es traer al Quantum GIS el archivo que acabamos de crear. Que se llama ensayo.csv. Y para eso vamos. Vamos entonces a añadir una capa de texto delimitado. Vamos a nuestro software. Ponemos capa. Añadir una capa. Y vamos a seleccionar la opción añadir capa de texto delimitado. Fíjense que el icono es una coma y un cuadrito verde. Cuando le hacemos clic en absorción vamos a seguir nuestra guía. Estamos en el punto número 13. Y vamos a buscar en nombre del archivo. Hacemos clic en la línea apunteada. Y vamos a buscar el archivo que recuerden que está en el disco C. IAP. Práctico 1. Y ensayo. Lo buscamos y le ponemos abrir. Básicamente lo que debemos definir acá es el formato del archivo. Es un CSV. Fíjense que ya lo tiene seleccionado. Y después en él, en las coordenadas, el sistema de referencia de coordenadas, coordenadas de punto, en X field tenemos que poner longitud y en Y field latitud. Si no se hubiese seleccionado lo tenemos que indicar. En este caso se seleccionó. Otra de las cosas que debemos indicar aquí es el sistema de referencia de coordenadas de la geometría. Y acá le vamos a poner que es WGS84. Si no está en la opción ahí, vamos a hacer clic en este ícono y vamos a buscar el sistema que es este. Aceptar. Esto es muy importante tenerlo. Simplemente luego corroborar que aquí por debajo tengamos una tabla similar. Esto es un dato de ejemplo. Una tabla similar a lo que vimos en Excel. Verificamos. Vamos a ver el último punto del 13. Verificamos que los datos del ejemplo que se visualizan en la tabla sean similares a los observados en Excel. Hacemos clic entonces, como dice la guía, en añadir. Y ahora lo que está haciendo el sistema es generar esa capa y luego hacemos clic en cerrar. No hagan varias veces clic en añadir porque no va a funcionar. Una sola vez clic en añadir, cerramos y automáticamente vemos como ese mapa nos aparece en el área de trabajo y nos aparece la capa en el lado izquierdo. Completamos entonces el punto número 13. Lo que vamos a hacer ahora es guardar esta capa porque esta capa, lo que hicimos nosotros es generar una capa pero no está guardada. Entonces lo vamos a guardar como un archivo shape que es el tipo de archivo que vieron el teórico que se emplean los sistemas de información geográfica. Para eso en el punto 14 hacemos clic sobre la capa, botón derecho y ponemos exportar. Lo que vamos a hacer es una exportación de datos, guardar objeto como. Cuando hacemos clic allí nos indica qué formato, hay un montón de formato. Vamos a poner archivo shape de ESRI que por default es la opción que nos entrega. En nombre del archivo, vamos a hacer clic en la línea punteada y vamos a buscar aquí de nuevo nuestra carpeta IAP. Practico 1 y vamos a indicarle el nombre que nos indica la guía que es ensayo-nd-2017. Lo voy a copiar ahora, lo voy a pegar aquí. Ese es el nombre, en el lugar siempre recuerden ver bien dónde están guardando porque es importante si no pueden llegar a perder los archivos. Guardamos, ya tenemos toda la información necesaria. Y recordemos que el sistema de referencia, chequeamos que sea WGS84. Recordemos que estamos trabajando con un mapa que aún está en coordenadas geográficas. Le ponemos, le indicamos aceptar y va a aparecer entonces la nueva capa con el nombre que le indicamos. Esto es una capa shape, si nos paramos sobre la capa vemos dónde está guardada y el nombre. Lo que vamos a hacer con la otra capa ahora, que ya no nos interesa, es eliminarla. Entonces la seleccionamos, botón de derecho y le ponemos eliminar capa. Nos pregunta siempre si deseamos remover una capa, le indicamos que sí. Bien. Terminamos entonces con el punto 14 de la guía. Lo que hicimos ahora entonces, hablando de Quantum, es abrir el software. Le cambiamos el idioma por primera vez. Y le cambiamos también el formato que nos aseguramos que esté en inglés. De la fecha y el formato de los números. Y luego lo que hicimos es importar, ¿no es cierto? Agregaramos una capa de datos separados por coma, que es lo que habíamos guardado cuando salimos del software que lee plataformas. Una vez que lo generamos, le indicamos cuál es la latitud, cuáles son los campos de longitud, el sistema de referencia. Lo incluimos en el panel de capas y luego lo guardamos como archivo shape. Y luego de guardarlo, eliminamos el otro archivo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer con este ensayo, que es lo que todos quieren ver, es transformar estos puntos, estos símbolos, en símbolos que tengan colores. Para eso vamos al punto 15 de la guía. Donde dice visualizar los puntos del mapa con una escala de gradiente de colores. Para ello, eliminamos la capa anterior, ya lo hicimos. Y en la ventana de capas son los que hará el shape que generamos. El siguiente paso es visualizar los puntos con el gradiente de control. Para ello hacemos clic con el botón derecho y propiedades. Y vamos a la opción que es simbología. En simbología, en vez de indicar un símbolo único, vamos a indicar que son símbolos graduados los que queremos ver. Y le vamos a indicar aquí cuál es el valor que queremos observar. Y recuerden que habíamos generado el campo que se llama rendimiento. Lo vamos a buscar. Ahí está, el campo de rendimiento. Lo que nos dice después la guía es que en la rampa de colores, seleccionemos, recuerden hacer clic aquí en la flechita. Hay algunas rampas de colores. Vamos a ir a todas las rampas de color y vamos a seleccionar red, yellow and green, que es la que nos dice la guía. Y automáticamente luego vamos a seleccionar el modo aquí, como dice la guía, en cuantiles, equal counts. Bien, y en clases, como dice la guía, le vamos a indicar cuatro cuantiles. Bien, le ponemos clasificar y automáticamente tenemos los cuatro cuantiles. Bien, para una correcta visualización, fíjense que tenemos los cuatro colores, le vamos a quitar el borde, ¿verdad? De cada de estos puntos, para eso le hacemos doble clic. Seleccionamos el marcador sencillo y le indicamos aquí, ¿verdad? Sin plumilla. Aceptamos. Lo voy a hacer con los otros. Doble clic. Marcador sencillo. La línea sólida sin plumilla. O sea que me elimine el borde de esos puntos. Vamos a hacerlos todos juntos ahora, sin plumilla. Aceptar. Esto lo pueden ir haciendo ustedes también. A medida que yo lo hago. Fíjense que yo tengo una velocidad porque es, ya lo he hecho varias veces, entonces ustedes con el tiempo van a aprender a hacer esto con esta velocidad. Como dice la guía, para eso hacemos doble clic en el primer símbolo, rojo, la ventana en el selector de símbolos, hacemos clic en el marcador sencillo y en la opción del marcador sin plumilla. Hacemos esto para todos los puntos. Y después le ponemos aplicar y aceptar. Ahí terminamos con el punto número 15 y lo que podemos observar aquí, entonces, es el mapa de rendimiento con los diferentes colores que indican diferentes grados de rendimiento ordenados por cuantiles. Fíjense que tenemos un rango para el primero de 300 kilos a 6,4 toneladas y el último es un rango que va de 9500 kilos a 49 toneladas. Vamos a ver luego que este mapa posee errores, no está limpio y lo vamos a limpiar luego, pero básicamente estos colores indican los rangos de rendimiento. Fíjense que ya se pueden observar algunos patrones, recuerden que esto es un ensayo. Hay algunas líneas que se observan más verde continuas, otras que no, que están más rojas. Ya vamos a ver cómo se analiza eso. Pero básicamente esta es la información básica para obtener el mapa de color con su escala básica y el nombre del ensayo. Lo que vamos a hacer ahora es guardar el formato y color de esos símbolos que acabamos de crear, estos símbolos de colores, para no tener que hacerlo nuevo nuevamente. Entonces vamos a las propiedades de la capa, a simbología, vamos a hacerle doble clic al primer símbolo y le vamos a decir aquí guardar símbolo. El nombre le vamos a poner una A, doble A, le vamos a poner rojo. La doble A se asigna para que nos aparezca primero y vamos a añadir a favoritos. Va a estar en la carpeta Colorful y añadir a favoritos. Cuando le ponemos guardar, automáticamente nos guarda el punto en ese lugar. Ponemos aceptar. Vamos a hacer lo mismo con el segundo. Lo que podemos hacer para el segundo es en este naranja transformarlo por un valor, un punto más amarillo. Entonces doble clic, un clic en color y permite cambiarle el color. Y de nuevo, guardar símbolo, vamos a ponerle doble A y ahora amarillo. Guardar, guardar y nos figura ahí. Aceptar, el tercero. Hacemos lo mismo, guardar símbolo, doble A y le ponemos verde claro. Recordemos hacer clic en favoritos, en el anterior no lo hice. Ponemos aceptar y este doble clic, el último. Guardar símbolo, agregar a favoritos, doble A y ponemos verde oscuro. Guardar y básicamente esos puntos que acabamos de crear están ahí arriba. Cuando le ponemos aceptar, fíjense que no cambió, pero básicamente en la próxima vez que hagamos esto, directamente hacemos doble clic en el punto y podemos guardar, podemos seleccionar el punto que estaba guardado. Ponemos aceptar. Y de esa forma nos quedó guardado. Lo otro que vamos a hacer, ese es el punto número 16 de la guía, vamos a hacer el punto número 17, que es el último, que es guardar una paleta de colores. Nosotros recién generamos una paleta, usamos una paleta de, yendo del rojo al verde, que estaba creada previamente. Pero lo que vamos a hacer ahora es crear y guardar una paleta de colores para mapa de rinde, que es el punto 17 de la guía. Entonces vamos de nuevo, como dice la guía, en propiedades, vamos a simbología, en la rampa de color, vamos hasta el final y seleccionamos nueva, crear nueva rampa de color. Y vamos a seleccionar la opción de gradiente. Aquí se nos ponen distintos colores, en tipo vamos a poner discreto y vamos a seleccionar que el color 1 sea rojo, aceptar, el color 2 vamos a poner un marrón oscuro, un verde oscuro, perdón, aceptar. Lo que vamos a hacer ahora es que nosotros queremos más colores, en este caso vemos dos particiones, vamos a hacer doble clic aquí para agregar más particiones. Entonces al rojo le vamos a asignar un 25%, ¿verdad? Doble clic a este, a este indicador le vamos a asignar que este tiene que cambiar el 50% y a este si le hacemos clic allí vamos, perdón, borrar paso, vamos a cambiarle el color, vamos a hacer que sea amarillo. Este lo vamos a eliminar, fíjense que no es tan sencillo, a este lo dejamos así y, bien, tenemos el rojo que vamos a ponerlo en 25%, tenemos este amarillo, vamos a ponerlo en 50%, tenemos este que es, vamos a ponerle, vamos a dejarle ese verde y vamos a hasta 75%, y el último le vamos a cambiar el color, perdón, el último le vamos a cambiar el color para ponerle verde. Fíjense que no es tan sencillo esto, a veces se clavan los colores, al último entonces le seleccionamos un verde más oscuro. Entonces fíjense, ahí tengo mi paleta de cuatro colores, donde tiene un 25% cada uno, cada paleta tiene un 25% del espacio en el color rojo, un 25% en el amarillo, un 25% en este verde claro, verde fosforescente y un 25% en el otro. Ponemos aceptar y nos quedó creada la paleta, lo que tenemos que hacer ahora es guardarla, guardar la rampa de color y seguimos la guía que nos indica que le pongamos de color AAA semáforo. Bien, vamos a añadir la favorita también y la guardamos. Bien, de esa forma terminamos lo que es la guía, vamos a poner aceptar aquí, lo que es la guía, el número, la primera guía de cómo leer un mapa. En este caso fíjense, cuando le hice clic en aceptar, se me cambiaron los símbolos, se agregó ese borde negro, porque creó una paleta nueva, pero si uno le hace para las propiedades, uno podría doble clic y poner el rojo sin borde, doble clic el amarillo sin borde, verde claro, ahí está, y doble clic en el último, y este verde. Para eso era guardar los colores. Ponemos clic en aceptar y tenemos entonces en la pantalla el resultado final del práctico, que es el mapa de un ensayo de NxD del año 2017 de Maíz, que fue descargado de una tarjeta con el software SMS, exportado como archivo CSV, luego fue incorporado a QGIS a través de la lectura del CSV, se generó un archivo SHAPE y de ese archivo SHAPE se visualizó la variable de rendimiento con una escala de colores. Van a ver que esto en el futuro ustedes lo van a hacer con mucha más velocidad, porque es una actividad básica que van a hacer para muchos de los prácticos. Entonces directamente les vamos a informar, carguen el archivo CSV de tal ensayo y generen un SHAPE y ustedes van a ser con este, después de este tutorial y de haber aprendido esto, van a estar en condiciones de realizarlo. Les pedimos entonces que practiquen, que realicen, que empleen la actividad, la guía y este video. Una de las recomendaciones es que en la guía en papel es bueno, si no tenemos un segundo monitor, imprimirla e ir agregando a mano anotaciones que les consideren convenientes para que ustedes se ubiquen en el proceso de acuerdo a su computadora y a cómo ven ustedes en los diferentes puntos del procesamiento. Muchas gracias y esperamos que este tutorial haya sido de utilidad.